¿Por qué es fundamental que la OIT aborde la violencia de género en el trabajo? Bueno, como CULSIVA nos parece importante que la OIT aborde el tema de violencia de género en el trabajo, ya que las mujeres en las plantaciones agrícolas de Latinoamérica hemos analizado la situación, hemos compartido las experiencias en cuanto a la salud de las mujeres y miramos que muchas mujeres, por las actividades repetitivas que se dan, tienen muchas consecuencias, muchos como por ejemplo el túnel del carpio, por ejemplo la cuestión del mango rotador. Entonces hay un sinnúmero de problemas en cuanto a la salud de las mujeres. La otra cosa es la discriminación en el empleo. Hemos mirado que las empresas últimamente están contratando más hombres que mujeres, porque parece ser que ellos miran la lactancia y la maternidad como un costo a la producción. Y la otra cosa es que también estamos mirando con suma preocupación y creo que por eso también la discriminación en cuanto a igualdad de salario. Hay varios temas, ¿verdad? Y por eso creo, consideramos que es importante que se discute este tema sobre la propuesta de convenio sobre violencia de género. Gracias. 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 Gracias.